Hola amigos, de nuevo otro vídeo del huerto, quien tiene un huerto tiene un tesoro. Nos encontramos en el huerto urbano que tengo en casa, porque vamos a desplazarnos al huerto que empezamos el otro día, pero voy a llevarle unas fresas a mi hermana. Para eso, lo que hemos hecho con un acodo de las fresas, hemos puesto en pequeños botes de yogur los acodos que había aquí. Entonces, ahora vamos a cortar, ¿veis? Cortamos por aquí y ya tenemos nuestra nueva plantita. Esto ahora nos iremos al huerto y la plantaremos. Venga, nos vemos allí. Bueno, amigos, ya hemos llegado. Vamos a coger las fresas y en un momento estamos en el huerto. Hola. Bueno, ahora no os he presentado a mi hermana, ahora os la presentaré, que es la dueña del huerto, la que le estamos haciendo. Y ahora si me acompañáis, vamos al huerto, a ver cómo ha quedado. Vamos allá. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, papá. Me he afectado. Bueno, os presento a mi padre y a mi hermana, que es la dueña del huerto. A ver, y ahora nos acercamos al huerto, cómo ha quedado. Por cierto, mira qué rábanos hemos cogido ya. Ostras, mirad, el primer rábano. Qué majo es. Qué chulo. Venga, vamos. Ya estamos aquí. Vamos a ver el resultado de estas cuantas semanas que han pasado. A ver, veamos. Bueno, pues mirad. Mirad cómo están nuestros rábanos. Están majos, ¿eh? Han crecido una barbaridad. Aquí tenemos la rúcula. Está bastante maja. Esto ya se puede comer. Mirad, mirad el perejil. Qué precioso está este perejil. Madre mía. Está precioso. Bueno, y las coles y las coliflores. Ya podéis ver que han crecido una barbaridad. Hemos tenido suerte y los caracoles nos han comido mucha cosa. Ahí atrás disponemos de las habas. Están tardando un poquillo. Hay algunas que se están retrasando un poquito, pero bueno, ya van echando lo suyo. Y las cebollas, pues bueno, van saliendo un poquillo. Bueno, aquí tenemos las lechugas. Las lechugas no han echado mucho, ¿veis? Aquí, esto, los sinvergüenzas de los caracoles y las babosas, nos han hecho un destrozo aquí que no veas. Los ajos tiernos que plantamos también, ya están bastante tiesos y bien. Bueno, y la zona de las espinacas, hemos tenido mala suerte. La invasión de caracoles, nos echamos tarde el veneno para los caracoles y no ha salido. Así que volveremos a replantar y volvemos a hacer. ¿Vale? Venga, ahora vamos a poner las fresas y vuelvo enseguida. Hemos ablandado un poquitín la tierra. Está bastante bien porque está muy húmeda y cavarla ha sido súper fácil. Entonces, ahora vamos a colocar las fresas que hemos traído del huerto urbano. Vamos a hacer el agujerito. Colocamos la fresita aquí. Ya veis, es súper sencillo. Estas fresas, como las que hemos visto antes, irán teniendo hijos que salen por aquí e irán colonizando toda la zona. Y en el momento que empiezo a hacer un poquitín de calor, ya veréis como empiezan a salir unas fresas preciosas. Rojas, rojas, rojas. Ya estamos otra vez en casa. Ahora os voy a enseñar mi huerto urbano. A ir conmigo. Ya estamos aquí en el huerto urbano. Es un huerto de invierno. Ahora en verano está precioso. Ahora tenemos poquitas cosas. Tenemos unas cuantas habas, como podéis ver. Ahí tenemos unas habitas. Como veis, están bastante altas. No se lo digáis a mi hermana, porque mi hermana las tiene un poquitín más pequeñitas. Es porque lo les da el sol. Ahí me está dando el sol. Y veis, están bastante así. Toca regarlas ya. Está la tierra un poquitín seca. Y hay que regarlas. Aquí, por este lado, podéis ver. Hemos plantado calzots. Yo creo que para dentro de un mes o así, ya los podemos hacer. Están bastante majos. Y por aquí tenemos las fresas, que hemos visto esta mañana. Que hemos cogido. Hemos cogido unas cuantas. Por aquí, como podéis ver, tenemos los ajos tiernos. Unas lechuguitas. Unas lechuguitas. Por aquí tenemos las acelgas, que ya están bastante majas. Que ya habéis visto que a mi hermana no le han salido. Y el perejil, que mi hermana lo tiene estupendo. Y yo, fijaros, me crece súper pequeño. Súper pequeño. Y aquí el cebollino, que está empezando ya a salir. Bueno, y aquí unos picantes de Sudamérica, que me trajeron unas semillas. Y mirad, qué bonitos son. Preciosos. Ahí tenemos la albahaca. Un poco de romero, que este ya está seco. No ha arraigado. Y os preguntaréis qué llevo aquí. Pues mirad. Lo más preciado de un huerto urbano es la tierra. He hecho un intercambio. Le he llevado a mi hermano las fresas. Las he cambiado por tierra. La tierra que llevo, la tierra que me traigo. Porque aquí, como podéis ver, tierra nos hace falta. El resto es todo cemento. Así que lo que hacemos, esta tierra que hemos traído, la colocamos en nuestras macetas. Aquí, toda. Aquí. Como podéis ver, la herramienta que utilizamos aquí, un tenedor. Suficiente, suficiente para escarbar. No hace falta comprarse cosas raras. Con un tenedor tiene suficiente. Muy bien. Venga, nos vemos. Chau.